No sabe Matías, me voy a abrir el carrito que conozco Listo, yo hice la meta Espera, yo... Mira, esa fue la meta, brother Vamos Adiós No, yo, te voy a bajar el mapa Me he morido Yo, me he morido Esto va a YouTube, esto va a YouTube WTF Yo, WTF Tengo que verlo abajo Tienes que verlo en el video cuando lo subo ahora No, no, mira, mira Tienes que verlo abajo